Fui un chaval que creció en los 80 como uno de tantos, no tenía ninguna meta La calle, la música, se introdujo en mi mente al rap, al boom, le hincábamos el diente Decían chile, drums con el oro, pasando de anillos y cadenas de oro Sabes que siempre pasaba de etiqueta, nunca fui rapero, tampoco jarkoreta Bien, bien, esto se está bien, fuera los 80 ya estaba tal a creer Bien, bien, esto se está bien, te ganan los 90 directos a tus 100 Todos unidos en el parque por verano, las risas, las lindonas, ruedaban de mano en mano Quedábamos allí, no existían los móviles, no había ninfones, no había foyoles Llegaban los inviernos, aquí dábamos un local, salíamos de clase escuchando a los class También sonaba, él se había de la polla, entonces el rap todavía no era una moda Y en estos años ya se había respeto, ninguna bronca, ya en ningún concierto Baitos, bacalas, ya se aparecieron, buscando bronca, caca, caca como borregos Y en estos años ya se había respeto, ninguna bronca, ya en ningún concierto Baitos, bacalas, ya se aparecieron, buscando bronca, caca, caca como borregos Baitos, bacalas, 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 bacalas Esco vieja cor, esa mierda me flipó, sindicato del crimen Eran la crema, nos hablaban de la vida con la calidad suprema Public enemy, sonaba en el local, junto a aquellos cassetes de Neku, Gorriak La música de la calle que revienta tus oídos, la música de la calle la que me mantiene vivo Bien, bien, estos están bien, fuera a los 80 y estaba toda la crema Bien, bien, estos están bien, te ganan los 90 directos a tus 100 Todos unidos en el paquete por verano, la risa, las lindonas, ruedaban de mano en mano Quedábamos allí, no existían los móviles, no había nifones, no había follones Llegaban los inviernos, aquí dábamos un local, sabíamos de clase escuchando a los clas También sonaba el saber en la polla, entonces el rap todavía no era una moda Y en estos años ya se hacía respeto, ninguna bronca, ya en ningún concierto Ay, los bacalas ya se aparecieron, buscando bronca, caca, caca, como borrego Toda la peña dice bobo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!